Hola, hoy os traigo las lecturas que hice a lo largo del mes de agosto y no ha sido un mes especialmente bueno de lecturas, de hecho hacía tiempo que, no sé, leía tan poquísimo y es que coincidió con mi semana de vacaciones en la que no leí absolutamente nada en cinco días. No me acuerdo, la última vez que pasé tanto tiempo sin leer y de hecho llegué con mucho mono, pero es que no tuve tiempo para leer. Como siempre vamos a empezar con los libros y luego vamos a los cómics. Y lo primero que quiero hablar es un libro que abandoné para quitarnoslo rápido y delante y se llama El tren nocturno a Lisboa de Pascal Mercier. Este libro lo leí principalmente porque como iba a viajar a Portugal quería hacer un vídeo de un libro, un destino, como hice con el de Barcelona y estuve buscando durante un montón de tiempo libros ambientados en Portugal, especialmente en Oporto y de Lisboa, que me resultaron atractivos y me resultó muy difícil encontrar algún libro que me interesase ambientado ahí. Entonces sufrí bastante para dar con algún libro y al final encontré este que tenía muy buena pinta por la sinopsis. Hay una película también en la que sale Jeremy Irons y que mucha gente me ha recomendado, yo no la he visto, pero bueno, me la pone muy bien. Y bueno, ya que fui a leerme este libro con todas mis ganas y la verdad que me aburrí como una ostra, se me hizo pesadísimo, pesadísimo. No sé si leí 100 páginas, no sé si llegaba a las 200. Es un libro que tiene 500 páginas. El libro trata a este hombre, el típico con la crisis de los 50, que lleva una vida súper apacible como profesor universitario, súper anodino, que de repente un día descubre un libro de un autor portugués y decide algo loco irse a Portugal e investigar más sobre la vida de este autor. Me parecía muy interesante sobre todo porque este autor había vivido en la época de Salazar y de la dictadura y pues eso, pues me resultaba más interesante todo eso que nos iba a contar del pasado, pero es que creo que no me dio tiempo a llegar a eso porque casi lo menciona muy por encima. Todo el rato está haciendo un relato súper introspectivo sobre este personaje que yo no pude identificarme nada con él. No es la primera vez que me ocurre con este... Es que es un prototipo de personaje, el cincuentón este amargado que de repente decide cambiar su vida y me desagrada mucho este tipo de personaje. No sé por qué, no conecto nada y además me parecía el típico Yorika y todo el rato ahí hablando de su exmujer y... no sé, me crispó muchísimo. Y sé que mucha gente que la ha encantado es que creo que es un libro que o te apasiona o lo odias y en mi caso pues bueno, no es que lo odie pero tiro más hacia lo segundo porque es que me exasperaba, me exasperaba realmente el personaje y es todo el rato él, es todo el rato él. Seguramente más adelante pues trate más de este otro personaje del que ya vamos viendo como retrasados sus escritos que sus escritos también se me hacían muy aburridos y bueno, no sé, no era el momento de leerlo seguramente que estaba yo con mi vena de vacaciones y fiesta y tostón. No. Otro libro que estuve leyendo intermitentemente durante todo el mes fue este Reinos... Uy, cuentos desde el reino peligroso de Tolkien y este libro lo leí básicamente para hacer el vídeo que tenéis, que os dejo por arriba de Sobre Tolkien y pues es que reúne una serie de cuentos que yo siempre había ido a hablar de ellos pero nunca había leído, no sé por qué, con lo que me gusta mi Tolkien. En este libro se encuentran algunos como Robert Andon, el de Tom Bombadil, están Hoja de Nigel que me encantó, mis preferidos son Hoja de Nigel y El error de Botón Mayor. Esos dos me encantaron, que son los dos últimos, me gustaron muchísimo. El error de Botón Mayor me pareció súper original la historia. Tiene una magia y una manera de contarlo que me recordó un poco a eso, a El Cien de los Anillos, en ese punto mágico. El de los dos primeros, Robert Andon y El Cidio Granjero de Ham, me gustaron un poco menos, me parecieron más infantiles, sobre todo el primero, pero bueno, son entretenidos, son historias cortas, entretenidas. Y ya os digo, el error de Botón Mayor me pareció una precisidad y Hoja de Nigel es una gozada, es una reflexión sobre la muerte muy profunda y que me gustó muchísimo y se nota mucho que Tolkien está hablando de sí mismo en esa historia y es muy metafórico y muy bonito todo lo que cuenta. O sea que ya solo por esas dos historias merece muchísimo la pena este cuentito. Luego están también los poemas sobre Tom Bombadil, que es uno de mis personajes preferidos de los señores de los anillos y bueno, aunque no soy de poemas, pues me gustaron también. Sí, súper recomendable, tanto si habéis leído a Tolkien como si no, porque creo que es una buena manera de empezar por él. Estuve leyendo también con Elena y Carol, el alcalde de Casterbridge, que es un libro de Thomas Hardy, como sabéis, siempre leo a Thomas Hardy con mis dos compañeras de batalla de Hardy y bueno, pues es de las cosas que más disfrutó todo el mundo poder compartir con ellas estos libros que suelen ser tan dramáticos y trágicos. En este caso, pues sí, no podía ser de otra manera, es súper trágico, es el cuarto libro que lo oía de Hardy y es cierto que es el que menos me ha gustado, me ha parecido el más melodramático y exagerado, un poco creíble en algunos casos, pero eso no quiere decir que no lo disfrutara, porque realmente lo pasé muy bien mientras lo leía, es victoriano, es inglés, es Hardy, hacía tiempo que no leía algo de él y pues me alegró la vida volver a reencontrarme con esa manera de escribir tan increíble que tiene este autor y le retransmite tantísimo. La historia nos lleva a este hombre que un día de borrachera, porque esto es así, vende a su mujer por cinco guineas a un marinero. Diréis, Dios mío, ¿qué es surrealista? Pues no, esto de vez en cuando ocurría en Inglaterra, pues nada. Vendían a sus mujeres así porque cansaban de ellas. Y pues nada, empieza así la historia, como os podéis imaginar, hay mucho drama, hay mucho giro argumental, hay mucha, no sé, vida retorcida y siniestra y pues que me gustó mucho, o sea, está bien, es lo que digo, bastante exagerado, a veces poco creíble, los personajes fue lo que más me falló porque no conecté con ninguno y el protagonista es un monstruo, pero aún así está bien escrito y te lo pasas bien mientras que lo lees viendo el sufrimiento ajeno. No sé, no, parece muy horrible, pero no, yo lo disfruté y sobre todo los comentarios con Karol y Elena fueron top, o sea que, en fin. No para empezar con Hardy, sigo diciendo que para empezar con Hardy no hay nada mejor que Lejos del mundo en el ruido, pero está bien, si ya habéis leído algún par de libros de él, os va a gustar. Y el último libro que he leído ha sido también en una lectura conjunta, aunque ha sido como, bueno, pues conjunta casi nadie ha comentado por Twitter, pero bueno, había millones de personas apuntadas a esa lectura conjunta. Y se llama La sociedad literaria y el pastel de piel de patata de Gernsey, de, bueno, pues estas dos mujeres, y me ha gustado mucho, es un libro muy entrañable, muy dulce, a veces ñoño, pero también muy divertido y es que era justo lo que necesitaba después de haber leído a Hardy, después de haber intentado leer al tostón este ambientado en Lisboa, necesitaba algo así, algo súper ligero. Además es un libro epistolar, escrito de manera epistolar, que a mí es algo que me encanta, me encantan los libros que están compuestos por cartas, me resulta súper ameno de leer y además en este caso son diferentes las personas que se cartean, con lo cual no son solo dos personas, sino que ya ves como más gente, que está guay también. Y la historia está ambientada en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, y nuestra protagonista Juliet Busca es claramente un argumento para su próximo libro, porque ella es escritora, y bueno, por una serie de Ceres del Destino empieza a cartearse con los habitantes de Gernsey, que le cuentan cómo vivieron la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial, porque esa isla estuvo ocupada. Es un libro, ya os digo, muy ligerito, como muy divertido, romántico, que al final para mí se pasa de romántico, hay cosas que yo, que soy anti-rosa, pues la sufrí un poco más, pero en realidad es que disfruté tanto todo, los personajes no son tan entrañables, sobre todo los que viven en Gernsey, es que se ganaron todo mi cariño, me reí mucho, y bueno, tiene partes incluso bastante durillas que te cuentan sobre la ocupación, que también me parece muy interesante todo ese pequeño análisis que hace de cómo vivía esa gente, aislada totalmente de lo que estaba ocurriendo en el mundo, y bueno, pues, sí, cosas un poco duras, lógicamente, sobre la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad es un libro optimista, divertido, bonito, perfecto para el verano que te lees, yo me lo devoré, son 300 páginas y no se lo leí en 3 días, y por qué lo alargué, y no sé, os lo recomiendo mucho para eso, para pasar un buen rato, además van a hacer una peli que tengo muchas ganas de ver, porque la hacen nuestros amigos los ingleses, y todos los actores que salen en esa película son conocidos, o sea que tengo muchas ganas de ver la peli también. Y ahora vamos a hablar de los cómics, por una parte leí el tomo 3 de Ran y el mundo gris, que ya sabéis que es un mando que me gusta mucho, este tomo me ha gustado un poquito menos, la verdad es que cuando lo leí por primera vez lo leí por scans y los leí súper seguidos, con lo cual no diferenciaba lo que pasaba en cada tomo, y este me ha parecido un poquito más flojito, lo que es la historia sigue siendo muy divertida, muy entrañable y qué sé yo, al final es una slice of life con magia, y si os gusta ese tipo de cosas, historia pues divertida, ligera, a mí me encanta el dibujo, y que se disfruta un montón, vamos. También leí El perro enamorado de las estrellas de Takashi Murakami, ya pendientísimo, lo saqué de la Biblio y me ha gustado bastante, aunque tengo que decir que es tan triste que no he podido disfrutarlo, porque es una historia bastante dramática, está compuesta por varias historias en realidad, pero están unidas todas. La primera fue la que más me gustó, que habla de este hombre, pues que, bueno, su mujer se divorcia de él, y está enfermo, y decide emprender un viaje con su perro. Bueno, es una historia muy triste, de verdad, es muy triste, y las siguientes historias son más tristes, o sea que, en fin, tenéis que saber a lo que vais, envuelve eso, animales, que a mí me duele mucho, cuando le hacen daño a los animales, lo llevo muy mal, y pues ancianos, niños, o sea, todo tipo de personas débiles, que eso, lo llevo mal cuando los débiles son maltratados, y entonces pues lo pasé un poco mal durante la lectura, pero bueno, la verdad que es un cómic interesante, muy reflexivo, muy pues de eso, de... oh, spoiler, y pues eso, una historia triste, pero bueno, en cierto modo también es bonita y tiene sus puntos de luz. Por último vamos a hablar de La Balada del Norte, que es el otro cómic que saqué de la Biblia, y me gustó muchísimo, muchísimo, el autor se llama Alfonso Zapico, y la verdad, si no lo habéis leído, ahora, yo no sé si es en toda España o solo en Asturias, pero en Asturias está en todas las librerías, seguramente porque está bien todo en Asturias, pero bueno, yo llevaba mucho tiempo viendo las librerías y estaba, quiero, quiero leerlo. La historia está ambientada justamente en la revolución del 34, y bueno, nos cuenta como desde dos puntos de vista de esta revolución. Por una parte conocemos al hijo del marqués, está ambientado como en la cuenca minera, en un pueblo ficticio, pero bueno, es claramente esa zona. Y eso nos habla del típico hijo del marqués, niño rico, que está enfermo y vuelve a casa como para... no se sabe muy bien si para morir o para qué, pero bueno, vuelve a casa. Y luego, por otra parte, conocemos, pues, una serie de mineros que trabajan en la mina y que se ven poco a poco cada vez más metidos en esta revolución. Es un cómic brillante por cómo está contado, me gusta muchísimo el dibujo de este autor, creo que es súper expresivo y además en blanco y negro, y se te olvida que estás viéndolo en blanco y negro. Es la verdad que me gustó un montón este cómic, estoy deseando leer el segundo tomo. Y no sé, me parece que está muy bien contado porque nos cuenta muchas partes de la historia real, pero a la vez son unas historias muy humanas, muy creíbles y tampoco densas ni se sudan, sino que te metes en la historia muy rápido. Yo me lo leí de dos tacadas y no podía parar de leer. Vamos, es que estoy deseando leer el segundo porque ya os digo que me enganchó un montón y quiero saber qué pasa con los personajes. Para todos los que estéis interesados un poco en el movimiento obrero, en qué pasó justo antes de la guerra civil, de cuál era el ambiente en el país y sobre todo en el norte, cómo funcionaban las minas, cómo vivían esos trabajadores, pues este cómic es el vuestro porque ya os digo, está muy bien contado, no es denso, no es... tampoco es que sea ligero, pero no es difícil para nada de leer, se lee muy bien y es... tiene partes incluso divertidas y está muy bien contado y qué sé yo, que lo recomiendo mucho. Todo lo que he leído durante el mes, espero que os haya gustado el vídeo, que me comentéis si habéis leído estos libros, estos cómics, vuestras opiniones, como siempre ahí están los comentarios, que es lo que más mola poder comentar por ahí y muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos pronto y adiós. ¡Gracias! ... ... ...